Buenas, hoy no vengo a hablarles de deporte, hoy le vengo a decirles que se cuiden, que cuiden a los suyos, que por favor sigan todas las indicaciones, que no seamos parte de la cadena de transmisión, lavarnos las manos, alcohol en gel, mascarilla siempre que andemos en la calle, no dándonos la mano, en fin, todos los procedimientos, llegamos a la casa, hay niños, quitanos los zapatos afuera, la ropa del día, quitándola inmediatamente, todo lo normal que se ha dicho, cuídense, cuídense, ninguno de nosotros sobramos, todos nos hacemos falta.